La vida es fácil Y no todo se torna color de rosa Aprende de los golpes que te hacen más fuerte Cada quien es dueño de su propia suerte Y te lo digo yo, mi hermano que soy Que yo de cicatrices por donde voy Veo de todo por la frente en alto Sin dejar de percibir por lo que quiero tanto Brilla siempre con luz propia Y no lastimes a nadie pero siempre lucha Dejando que tus sueños y tus virtudes Sean mucho más grandes que tus temores Y cuando llegue el día que tanto esperabas Yo te humilde en cuerpo y alma Recuerda siempre de donde viniste No te olvides nunca para donde vas Te lo digo yo, mi hermano que soy Que yo de cicatrices por donde voy Veo de todo por la frente en alto Sin dejar de percibir por lo que quiero tanto Al son que me toquen bailar Y este solo trapo la calle ¿Qué tal le parece esta producción, compadre? Excelente, me gustó mucho, compadre ¿Dónde los conoció y cómo se llama el grupo? Me los encontré en la calle Y conciencialmente se llama Grupo La Calle Entonces invitémonos al concierto A va para esa, compadre, lo llevo Esto lo hice pa' mi gente porque los quiero Que nunca se lo diga, estoy muy sincero Poquito a poquito ya vamos llegando Vamos a prender la radio que estamos sonando Gracias a Dios Te lo digo yo, mi hermano que soy Que yo de cicatrices por donde voy Veo de todo por la frente en alto Sin dejar de percibir por lo que quiero tanto Por mi familia Lo que quiero tanto Ay, por mi hogar Por lo que quiero tanto Por mis amigos Lo que quiero tanto Ay, qué felicidad Por lo que quiero tanto Brindemos todo Lo que quiero tanto Vamos a festejar Por lo que quiero tanto Brindemos todo Lo que quiero tanto Vamos a disfrutar Por lo que quiero tanto Sabo, bollo y rato Por lo que quiero tanto Lo que quiero tanto Por lo que quiero tanto Y se metió La calle K.R.I.X Cris Edmondi Y sus producciones Por lo que quiero tanto Vive la vida que es solo una Y ten en cuenta que es una fortuna Vive la vida que es solo una Y ten en cuenta que es una fortuna Vive la vida que es solo una Y ten en cuenta que es una fortuna Vive la vida que es solo una Y ten en cuenta que es una fortuna Que quiero tanto